Mari Carmen Marín es nuestra siguiente participante y vamos a ver su reacción luego en la sentencia. Mari Carmen, sube. Adelante. Yo soy Mari Carmen Marín Voy a buscar un amor Un buen amor y que comprendas La verdad es que no me ha terminado de gustar hoy tu presentación. El baile que te estoy pidiendo No te veo bailar como Mari Carmen Marín y ser más coqueta Coqueta, sensual Eso hay que buscar para el personaje Si no, veo a la hermanita menor de Mari Carmen Marín cantando en tercero de primaria Muy bien, muchachos En verdad, di todo de mí para esta presentación y aún así no ha logrado conversar al jurado Sí, estoy muy triste por eso Sin embargo, creo que voy a superar este reto y voy a superar esta sentencia Yo me he esforzado mucho Siento que he dado mucho aquí pero en realidad lo que se ve es lo que ve el jurado y lo que ve el público Igual revisaré los videos para ver qué es lo que me falta y si ellos lo han dicho el jurado lo ha dicho es porque ellos han presenciado y en realidad no siento o sea, tristeza por lo que me hayan dicho sino por lo que yo he intentado dar y no se ha podido ver Dijeron la hermanita menor de Mari Carmen ¿Cómo tomaste ese comentario? Tenía ganas de llorar en vivo pero no, lo retuve porque me dijeron cositas un poquito que me afectaron más porque soy así muy sensible y entonces me afectó mucho que me dije lo que me dijo Katia pero igual no me voy a rendir Muy bien, les deseamos la mejor de las suertes la canción que viene a continuación no sé por qué me suena tanto de algún lado la he oído antes se llama Amor de Novela con ustedes Mari Carmen Marín Yo soy Mari Carmen Marín Todo empezó aquí sin darme cuenta y es que la vida es una ruleta mis sueños se quedaban sin compromesas y yo la morera parte de una novela hasta que un día llegaste tú y mis sueños se hicieron realidad hasta que un día llegaste tú y me elegiste el personaje principal Eres para mí el amor de novela mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí el amor de novela quédate conmigo la vida entera Eres para mí el amor de novela mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí el amor de novela Quédate conmigo la vida entera La vida entera La vida entera Cuando el amor llega así de esa manera ahora vivimos nuestra propia novela Protagonistas de una historia que tiene al galán que me hizo estrella hasta que un día llegaste tú y mis sueños se hicieron realidad hasta que un día llegaste tú y me elegiste el personaje principal Eres para mí el amor de novela mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí el amor de novela Quédate conmigo la vida entera Eres para mí el amor de novela mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí el amor de novela Quédate conmigo la vida entera 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 Eres para mí el amor de novela Mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí el amor de novela Quédate conmigo el amor de novela Quédate conmigo la vida entera La vida entera La vida entera Quédate conmigo el amor de novela Quédate conmigo el amor de novela Quédate conmigo el amor de novela Es verdad Ricardo Morán Escuchamos su opinión por favor Ha sido una presentación Mejor que la que te trajo a sentencia Por ese lado puedes estar tranquila Porque si hay una mejora Cuando nosotros hablamos de peso escénico Que es algo que tiene Mari Carmen Porque domina el escenario Y lo que te falta a ti Creo que te equivocas Si tratas de conseguirlo Bailando más y moviéndote más Creo que el ejercicio Va a tener que ser al contrario Encontrar esos momentos Donde ella para para respirar Y se planta bien en el escenario Porque le va a dar más peso al resto Más plantada en el escenario Comunicándote con el público Y eligiendo mejor donde bailar Porque cuando bailas todo el tiempo Tu eres muy ligera Tu tienes un peso escénico muy ligero Y se empieza a notar Cuando te mueves demasiado Y creo que tienes que plantarte mejor Hoy día también con la voz Siento que has perdido Un poquito de peso en la voz Y has exagerado un poquito el vibrato Ya lo tenías Recupera la imitación de voz Que ya tenías hoy día Estaba un poquito volando Y no mires al piso Como contando los pasos Ojo Hasta acá se nota que estás 3, 4, 5, 6, 7 A la derecha, a la izquierda Y le quita calidez a la presentación Es una mejor presentación Pero todavía tienes cosas que corregir Muy bien, muchísimas gracias A tomar asiento Por favor A todos los días